Yo quiero una hembra y quien se llama Catalina Aunque la gente me critique, le daré su medicina Catalina, Catalina es una coja de mi pueblo Catalina, Catalina es una coja de mi pueblo Tiene un cuerpo tan hermoso que he perdido hasta el cerebro Tiene un cuerpo tan hermoso que he perdido hasta el cerebro Y la gente habla Y la gente habla ¿Quién la coja para allá? Somos la encantación al fascínico Hay que gente malablar, ay a mi vida quiere guiar Hay que gente malablar, ay a mi vida quiere guiar Más no saben que mi amor, a casalina quiero dar Más no saben que mi amor, a casalina quiero dar La gente habla ¿Quién la coja para aquí? ¿Quién la coja para allá? ¿Quién la coja para aquí? ¿Quién la coja para allá? ¿Quién la coja para aquí? ¿Quién la coja para allá? ¿Quién la coja para aquí? ¿Quién la coja para allá? La coja, eh, la coja, eh Que sale como otro que sale a bailar La coja, eh, la coja, eh Que cuando yo salgo ella sale a bailar La coja, eh, la coja, eh Que sale, que sale, que sale a rumbar La coja, eh, la coja, eh Que cuando yo salgo ella sale a bailar Ay, mira mami, baile esa cumbia que está muy buena Que con nosotros, mi linda cumbia, vamos a bailar Me consumiré, me consumiré, me consumiré, me la coja me cala, me sabrá. Me consumiré, me consumiré, me consumiré, me la coja me cala, me cala. ¡Otusco! ¡Yo con él no lo sé! La que no te hablaba. ¿Quién la coja? ¿Por aquí? ¿Quién la coja? ¿Por allá? ¿Quién la coja? ¿Por aquí? ¿Quién la coja? ¿Por allá? ¿Quién la coja? ¿Por aquí? ¿Quién la coja? ¿Por allá? ¿Quién la coja? ¿Por aquí? ¿Quién la coja? ¿Por allá? Música Así pasen los días, los meses y los años Siempre te llevaré contigo Música Hace tiempo quería decirte que te quiero Hace tiempo que te llevo en mi corazón Como regalo yo presto mi gran cariño A cambio que tú me des tu dulce amor Música Dos días pasará, dos meses pasará, dos años pasará Pero mi amor no te olvidará Para Yerandine, Córdoba El día 12 de septiembre está en 30 años De parte de su papi, Pedro Córdoba ¡Feliz cumpleaños! Música Hace tiempo quería decirte que te quiero Hace tiempo que te llevo en mi corazón Como regalo que ofrezco mi gran cariño A cambio que tú me des tu dulce amor Música Para la familia Canela Música ¡Vamos Lucho Díaz! Música Dos días pasará, dos días pasará Dos días pasará, dos años pasará Pero mi amor no te olvidará Música Y para el señor Hernán Quimera Y su programa caliente, caliente Radio Pacífico La radio me está de mal Música Los días pasará, dos meses pasará Dos años pasará, dos años pasará Pero mi amor no te olvidará Música Y desde tierra, para todo el Perú ¡Así me quedo! Música Música Pacífico Música 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 Primero amor Nunca se olvida Música 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 ¿Qué ha pasado ya? ¿Cuántos años se fue? Siempre estará a seguir Siempre amor Porque nunca te olvidé Porque nunca te olvidé Y primer amor Lo recuerdo Primer amor Primer amor Primer amor No se olvida No, no se olvida No, no se olvida No, no Primer amor Primer amor Primer amor No se olvida No, no se olvida No, no se olvida El primer amor, nunca se olvida Y ahí está el primer amor de Rolando Vamos, Chivarengen El tiempo ha pasado ya tantos años Siempre estarás en fin, siempre amor Porque nunca se olvidé, porque nunca te olvidé Mi primer amor lo recuerdo Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida ya Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, no se olvida Así te saque la vuelta Y ahí está el amor de Beto Panta ¡Así, Miguel! ¿Qué ha pasado ya? Santos, Santos, Dios, amor ¿Qué entregarás de ti? Siempre, amor Porque nunca te olvidé Porque nunca te olvidé Mi primer amor Lo recuerdo Primer amor Primer amor Primer amor No se olvida, no No se olvida Primer amor Primer amor, primer amor, no se olvida, no, no se olvida No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor, no se olvida, no, no se olvida Somos la primerísima internacional pacífico Pacífico Gracias por haber venido, por haber venido Tu amor, tu terreno, tu beso Gracias, en tus brazos tuviste, aquí no quisiste Yo solo chisté, ya me lo has hecho contigo Quiero que no, no se te ha negado, lo hacían y llorando en su rido, confinando Desamora la cuerda del cine y te lo llaman y te canta llorando solito Y si yo me cuento te lleno de grito, mi cielo de mí no está buscado de caer Esa mujer es la forma de mentir, que no me amas y me canta llorando solito Y si yo me cuento te lleno de grito, mi cielo de mí no está buscado de caer Y las palmas arriba, vamos Ica Esta es su herida Mi bonito Al vino Cada día más pelado Lo que creíste que todo el tiempo, de mi cariño iba a solucionarte Tus pretensiones fueron en vano y yo lo sé Yo pensaba que no te quedarte, era igual que dejar de amarte Me convencieron todas mentiras y yo lo sé Tú lo sabes Tú me enseñaste las cosas lindas del amor Tú me enseñaste lo que es amar me pareces de compasión Arriba Perú, ganamos 2 a 1 ¡Qué milagro! Y las palmas arriba, vamos las palmas fuerte, fuerte, así, así ¡Qué bonito! ¡Vamos hija! ¡Vamos hija! Y no me pidas nada, nada conseguirás Porque el amor está puro cuando se hace humo, se va para ti, vuelve más Y no me digas más, nada, nada conseguirás Porque el amor está puro cuando se hace humo, se va para ti, vuelve más Y no me digas más, nada, nada conseguirás Porque el amor está puro cuando se hace humo, se va para ti, vuelve más Y no me digas más, nada conseguirás Que el amor está puro cuando se hace humo, se va para ti, vuelve más Que el amor está puro cuando se hace humo, se va para ti, vuelve más Que el amor está puro cuando se hace humo, se va para ti, vuelve más ¡Pacífico! 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 ¡Vamos! Estoy volito Estoy volviendo poco a poco sin tu cariño Has querido y desentra mi corazón, que triste saber que tú ya no me quieres Y a vos me entregas todo tu amor, tanto amarte y adorarte para nada Dime mujer que yo te fallé, si todo lo que querías yo te brindaba Y olvidé hasta de mí por tu querer Yo sin ti no podré vivir sin tu amor Y yo sin ti no podré vivir sin tu amor Sin tu amor mi vida no tiene sentido, amaré por el mundo perdido y consuelo a mi dolor Si me gusta, porque amaba, porque lloro, porque en mi no te he chiflado, es que vivo sin tu amor Sin tu amor, sin tu amor Sin tu amor, sin tu amor ¡Pacítico! ¡Pelo Córdoba! ¿Dónde estás? Tanto amarte y adorarte para nada Dime mujer que yo te fallé, si todo lo que querías yo te brindaba Y olvidé hasta de mí por tu querer Y yo sin ti no podré vivir sin tu amor Y yo sin ti no podré vivir sin tu amor Sin tu amor mi vida no tiene sentido, amaré por el mundo perdido y consuelo a mi dolor Y yo sin ti no podré vivir sin tu amor Y nos pregunta por qué amaba, por qué lloro, por qué en mi no te he chiflado, es que vivo sin tu amor 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 mi vida no tiene sentido Pagaré por el mundo perdido sin consuelo a mi dolor Si preguntan por qué me voy, por qué lloro Por qué en mi noche chiflaro ya que vivo sin tu amor Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor Sin tu amor Chica, como te quiero Pacífico Ahí estaba cantando Toni Rosario Gracias a ti, muchas gracias Cantando Toni Rosario, los hombres nunca deben llorar Si te saques la vuelta, nunca llores Un día oí decir, los hombres nunca lloraban Pero todo es mentira, muchas veces he llorado, ha parado en la oscuridad Detrás de una palmera, mi amor Pero todo es mentira, mi amor, sin tu amor, sin tu amor ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Rumo ¿Dónde estará milagros? esin Y más tarde estamos en Chipote ¡Chipote! ¡Allá vamos, Chipote! ¡No quiero el pelado, olvido, olvido! Un día voy a decir que las sombras nunca lloran De todo el mentir y cargar Muchas veces llorando, ha parado la oscuridad Detrás de una palmera, guardando a mi amar Amigos me preguntaban, ¿por qué tanto lloras? Luego les contesté Lloro por la mujer, a quien yo tanto quiero Lloro por la mujer, a quien yo tanto amo Y ella es tan cósmica ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay Y nunca pasará de moda Porque es la que no sé es la que no existe Un día oí decir, los hombres nunca lloran, pero todo es mentira Muchas veces he llorado, amparado en la oscuridad Detrás de una palmera, recordando a mi amada Mis amigos me preguntaban, ¿por qué tanto lloran? Luego de dónde estén, lloro por la mujer, aquí que tanto quiero Lloro por la mujer, aquí que tanto amo, y ella está lejos de mí Ay, 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 ¿dónde está? ¿Dónde está? Yonatan, Yonatan, ¿dónde está Yonatan? Yonatan, Yonatan, para comerciar aquí Pacífico, Mix, Mix, Mix Yo quisiera decir, te necesito, porque mi corazón sufren por ti No dejes de un mundo, se haga tan grande La ausencia de tu alma, que hace aquí No puedo seguir viviendo, en esta celera Te pido, no tarde mucho, en regresar Es de comer un adicto, que aún me quiere Y no me queda más que llorar Yo quisiera decirte, te necesito, porque mi corazón sufro por ti No dejes de un mundo, siempre tan grande No dejes de un mundo, siempre tan grande La ausencia de tu amor, que hace sufrir No puedo seguir viviendo, en esta soledad Te pido, no dejes de un mundo, siempre tan grande El día de un mundo, siempre tan grande El día de un mundo, siempre tan grande Y no me queda más que llorar Lucha, no dejes de un mundo, siempre tan grande Lucha, no dejes de un mundo, siempre tan grande Lucha, no dejes de un mundo, siempre tan grande No somos racíficos Si ya comenzamos a recorrer el talud No dejes de un mundo, siempre tan grande No puedo seguir viviendo, en esta soledad Te pido, no dejes de un mundo, siempre tan grande Y no me queda más que llorar Y no me queda más que llorar No puedo seguir viviendo, en esta soledad Te pido, no dejes de un mundo, siempre tan grande El día de un mundo, siempre tan grande Y no me queda más que llorar Y nos vamos a Ica Con lucho fuerte ¡Todo en serio! ¡Todo en serio! ¡Todo en serio! ¡Macífico! ¡La radio de Mora! ¡Vamos a bailar Ica! ¡Somos la Ina Internacional Pacífico! ¡Ey! ¡Aa! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! Tantos años, tanto tiempo pidiéndome amor Que tu pasada ya no me importa, pienso tú lo sabes bien Son muchos años los que he vivido pensando en tu amor Ahora me dices que no me quieres y que busque otro querer Otro querer, otro querer, otro querer Cuando te acuerdes de mí, cuando te acuerdes de mí Cuando me veas feliz, ahí tú sentirás y te lamentarás Como te quiero y que, como un pacífico Música Tantos años, tanto tiempo pidiéndome amor Que tu pasada ya no me importa, pienso tú lo sabes bien Son muchos años los que he vivido pensando en tu amor Ahora me dices que no me quieres y que busque otro querer Otro querer, otro querer, otro querer Cuando te acuerdes de mí, cuando te acuerdes de mí Cuando me veas feliz, ahí tú sentirás y te lamentarás Radio Pacífico Radio Pacífico Mix, mix La radio que está de nuevo No hay más Cuando te acuerdes de mí, cuando te acuerdes de mí, llorarán Cuando me veas feliz Cuando me veas feliz, ahí tú sentirás y te lamentarás Música Llorarán Cuando te acuerdes de mí, cuando te acuerdes de mí, llorarán Cuando te acuerdes de mí, llorarán Cuando te acuerdes de mí, llorarán Cuando me veas feliz, ahí tú sentirás y te lamentarás Aquí está, no me preguntes más por ella No me preguntes que fue, ya el pasado olvidé No me preguntes que fue, ya el de su amor ya no queda nada Solo te voy a acostar Tengo mi hermosa a mi hogar No me preguntes que fue, ya el de su amor ya no queda nada No me preguntes más por ella No me preguntes que fue, ya el de su amor ya no queda nada No me preguntes que fue, ya el de su amor ya no queda nada No me preguntes que fue, ya el de su amor ya no queda nada No me preguntes que fue, ya el pasado olvidé No me preguntes que fue, ya el de su amor ya no queda nada No me preguntes que fue, ya el de su amor ya no queda nada No me preguntes que fue, ya el de su amor ya no queda nada No me preguntes que fue, ya el de su amor ya no queda nada No me preguntes que fue, ya el de su amor ya no queda nada Hoy vivo feliz, vivo tranquilo Y ya no preguntes nada Para mi susa, hay en mi uno Como mi tiado Todo el día Pacífico 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 Gracias.